En un principio, solo fuimos fuegos y rocas ardientes. La frecuencia del universo nos va mostrando el destino ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo llegamos aquí? Estamos aquí solo durante un segundo ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? La frecuencia del universo nos va mostrando el destino ¿Estamos aquí solo? Durante un segundo El universo es la frecuencia del destino ¿A dónde vamos? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Cómo llegamos aquí? La frecuencia del universo es la frecuencia del universo ¿Estamos aquí? ¿A dónde vamos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Durante un segundo, el universo es la frecuencia del destino. ¿A dónde vamos? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué? 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 Universo Destino